esta esta dale pues dale pues yo esta culo yo esta la tuya ya cuaca haces a tu ya loco ay el culo ay mira el culo mía te voy a coplar ay mira el culo mía te voy a coplar te voy a coplar te voy a coplar te voy a coplar tío a ver es que te la ve con una jajajaja esta el del tabone te voy a cerrar noo el cri one te voy a cerrar noo eh aca ahi nomas llegame trepandose jajajajaja te volveré NO sera del culo tono te estoy grabando ven nosotros no esta grabando edita el video y pone con el spray del pain a la vez en toda la cara jajajaja languan sobres SOBRE no grabe, no grabe no grabe, no grabe ay no mas ay no mas ay no grabe este vato ah pues tengo que grabar wey ya tenia grabado antes ya mandamela ay wey yo pues una reversila ya wey que loco este vato no esta grabando ay no mas el de taca medio hace una madre rollate rollate pero agarra no esta mija ay ay nombre ay wey ay wey ayo yo lo voy a poner no sobre voy a llegar mi jefa verga eh no se me pone la ahi wey que loco la neta voy a llegar mi jefa Ya, pues yo lo voy a poner irreversible. ¡Eres miedoso! ¿Quién dice que yo? Yo digo que no me va, güey. Pero agárrenme bien. No, aguantarla. Estaba semblando, güey. Esta es la pincidoña, ya, güey. Si, güey. Es que andamos en un cagadero, güey. Es, pues, te pasan de f... Va a haber delte y el perrello, güey. Tu mamá no sabe que... No, no, güey. Todo bien, güey. Todo bien. Le digo que queríamos hacer una doble ahí. Le digo que ahí está, hiciste. Pero... También la ruca va a haber delte que está ahí. Yo no le dame pedo, güey. Yo la voy a poner irreversible. Me sale más bien irreversible. Que la ponga este vato aquí. No, yo todo bien. Le dame la lema ahí, porque... Ya, ya que, pues... Quítate... Que se suban a la pinche ruca que ella nos miró. Ey, la neta, güey. Va a llegar mi jefa, güey. Ey, delta, güey. Es de volar, porque va a llegar mi jefa, güey. La doña, qué es, qué loco. Qué loco. Qué loco. ¿Qué es loco? Con calzones al revés. Estaba grabando esto, güey. Tu gana la da gratis. Esto va para el Facebook. ¿Qué es loco? No está ahí. Qué va mal. Se va a revertir tú. A ver, a ver, a ver. Es que tú lo pierdes, a ver. ¿Vas a ponerle, hermano? A ver, a ver. ¿Cómo pueden seguir? Ya, partea. A ver. Esto de mi danza es para la 300 de aquí. No, no. Estamos a acostumbre. No, bro. Ya, caíste parándola. Ahí sale enojado. A la morringis. Para el monero. ¿Estás parándola? Como el Juan. si we la güerita la emo ni te estan viendo la muerte pues que me tienes miedo ay no pinche cara de maniaco te falta un palito te pones que eres pinche culo a ganaderes yo pongo ni a ganader te pones al tuyo el lobo muy randy todo bien va a caer en el mas magistra ya dale man te pones que eres al lado estoy oriando en mi pie ay no me voy a poner el Ema y yo ah que culo ah ah el Ema si se lo lleva el flyer que cree el culo a ver nomas aguanta aguanta que viene la quebraste 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 no pues ya que se vaya si siente que se vaya la quebraste la quebraste la quebraste yo digo que te la pelear con esa madre la van a tener que hacer de aca no pues si llegan elote, elote, elote fuerte, recién cortado a pie en este carro recolido ya ya no no, pero acá es escupiendo la de todo el palito ya el punto yo el punto la de a la mochila me ha arruinado si wey vamos a ver como quedaron los trepes trepes 2011 si lo vas a subir a el face yo lo subo si lo vas a subir a el face si lo vas a subir yo sube el ojo ah ya que vieron a no? no es que fue el que me echan los chivos de hoy el mio bien bajado por aia pero en media segundas este se da cuarta a ver ro, a ver digo agua a ver le mas a ver a ver a ver a ver de a ver creerlo hey de a el te voy a tomar la puta esa wey aca es wey que voy a tomar la yri vejo al mio al mio para ahi que estas chido esta feo si a la vea y en fly No es reversible del ROW Si wey